A ver, compadre, a ver qué es ese tema, a ver si ahora se va a tocar alguno, un tema que puede hacer con él. Órale pues, ok, vale, eso, eso. Bueno, vámonos rápidamente, comprasiento, mi compadre, ángeles con este tema, se dice. Y agarrando lo primero que esté a su lado. ¡Vamos, tía! ¡Levanta el pescadito, pariente! ¡Vamos, vamos a poner! ¡Échame copa, pronuncio! Yo no puedo olvidarme de ti, porque yo no puedo. El amor que me diste una vez, se ha quedado entre mi ser, hasta dentro de mi alma. Y aunque más se me pase en los años, mucho más yo te quiero. Porque tú me enseñaste a creer, como nunca lo hicieron. Qué triste es, me da de saber, que no se le olvidaste. Y así no va a ser de mi compadre, que no me pido. Y cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres probable. ¿Dónde estaban esos tiempos de hierro, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me he enamorado. Con palabras bonitas de amor, como me he enamorado. Con sevillanza, con el cielo avanzada. las miras de la vida de tu vida playing. Tenías ganas de ver tu sorriso y de ver tu grada. Oches deurgar, maravillosa, con el maravilloso. Yo también liebe casa con el maravilloso. ¿No puedes verte, nunca? Sea con el maravilloso. ¡Ahhh! ¡Esta para ti chica! ¡Y ahí está tu padre! ¡Y traigan el servicio de los cánceros! ¡Ahí está los cabros palomazos! ¡No olviden la batería! ¡Ahhh! ¡Sí, mamá! ¡Que suena de bonito, tu padre! ¡Sí! ¿Qué piensas me da de saber que no se me olvidaste? Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ter Fue cuando no me buscaba Y con palabras bonitas de amor Tú me enamorabas Como entre mí ya sabes ¿Por qué te hago pasar? Si me agarraste de tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar ¿Por qué tú me anto? El poder venir a resergir Que rompe tus ojos Y quítame tus ojos ¡Eso, primo! Ok, te vamos a cambiar, compadre, con mi compa Ángel Vamos a darle un fuerte aplauso a mi compa Ángel Que vino a cantos el palomazo Ok, claro, mira, sí Ahí está, compadre, la oportunidad se da No, esa es cuestión de que... Ya vete, si me diga, compadre Órale, pues Vámonos rápidamente Ya está bonito, va Dale, primo Eso Y eso Cuéntale, primo, dice Y yo quiero ver a toda mi casa A toda mi casa Y me salvatan sin nieve ¡Vámonos rápidos! 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 Música 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 Sigue el veneno, si no le bailamos Y nada más Y nada más Sigue el veneno, si no le bailamos 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 Sigue el veneno Sigue el veneno, si no le bailamos 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 Sigue el veneno, si no le bailamos